En 1992, MTV hizo historia con el estreno de The Real World. El elenco original de la serie estaba compuesto por tres hombres y cuatro mujeres, quienes nos mostraron qué pasa cuando se deja de ser amable y se comienza a ser real. Aquí, cómo lucen las estrellas de la primera temporada de The Real World hoy. Heather B. Garner, mejor conocida por su nombre de rap como Heather B., se hizo famosa por ser extrovertida, además de demostrar su talento para el hip-hop. Garner no pretendía compartir demasiado durante el rodaje del show, buscando incluso pasar desapercibida. Le comentó en una entrevista a People, «Tenía un plan. Me dije a mí misma. No me enredaré con nadie. Solo seré yo y cobraré mi dinero». Garner logró alcanzar cierto éxito en film y en el hip-hop con el tema de 1995 All Glocks Down, gracias a su participación en la serie. Pero al final alcanzó su verdadera fama debido a la radio. Además de presentar a Chase 45 Swain The Morning en Sirius XM, también lo hizo con el famoso espacio de Happy Hour with Heather B. Si tenemos que señalar a alguien como el más guapo de la primera temporada en The Real World, el honor es para Eric Nies, un modelo que jamás huía a ser el centro de atención. «Hace recientemente comenzó a entrar en comerciales y actividades y cosas». MTV incluso lo buscó para presentar su show, The Green, luego de que culminó The Real World, así como para una serie de videos de ejercicio. Desde sus días como estrella de televisión, Nies ha trabajado como facilitador de bienestar alternativo y holístico, además de organizar retiros masculinos en California. En lo personal, Nies se casó con el amor de su vida y madre de su hijo en Vietnam. Durante un episodio en 2014 del show Where Are They Now?, comentó sobre su esposa, «A lo que agregó, había una energía en ella innegable. Tan pronto me miró, pudo ver todas nuestras vidas pasadas juntas. Parece que este Don Juan consiguió su alma gemela». Hubo algunas cosas que hicieron resaltar a Becky Blas-Bahn durante su tiempo en The Real World. Entre ellas, el romance con uno de los directores de la serie causando que lo despidieran. Obviando esa aventura, también es recordada como un aspirante a músico, aunque su debut ante los micrófonos no salió demasiado bien. Le reveló en una entrevista a Pause and Play, «Me pusieron a hacer ese show y sin darme cuenta, ocurrió. No estaba preparada para hacerlo. Me sentí tan incómoda como explotada. No quería quedar ante la audiencia como alguien que pensó que estaba lista cuando no era así». Añadió que la experiencia fue todo menos positiva. Frustrada por la fama súbita de The Real World, Blas-Bahn se fue a vivir a una cabaña al norte de California para empezar de nuevo. Al regresar a Nueva York, lo volvió a intentar en el escenario musical, algo en lo que continúa hasta hoy. No hay ninguna duda de que el artista Norman Corpy fue pionero de los realities, dado que era abiertamente gay en una época en la que no era tan aceptado. Pero Corpy sí que dio la talla, a pesar de no haberselo revelado a sus padres, lo cual al final hizo previo a estrenarse la serie en MTV. Su presencia era muy bien recibida, tanto para heterosexuales como para homosexuales. Le explicó en un artículo para People, «De repente teñías en televisión a un chico común, algo torpe, que era gay pero no un estereotipo, a la gente le gustó». Luego de The Real World, Corpy siguió trabajando en la industria del espectáculo, llegando a crear Gay Entertainment Television y luego dirigiendo su propia película. También continúa creando arte y se mantiene activo en sus redes sociales. Encima de todo, Corpy también es conocido como inventor y empresario por desarrollar la AeroTrad. El brillante activista Kevin Powell ni siquiera tenía televisión por cable cuando se unió a The Real World. Por eso, no sabía mucho de MTV. Pero encendidas las cámaras, Powell no tardó en enfrascarse en discusiones con otros miembros del elenco por distintos temas. Le confesó a la revista People, «Estar en ese espacio con alguien que era gay y con mujeres me hizo ver lo humanos que eran. Tuve que reflexionar sobre mis propios problemas». Y Powell ha estado en un viaje de autodescubrimiento desde entonces. Ha escrito y publicado más de 12 libros. El más notable, su autobiografía, La educación de Kevin Powell, el viaje de un chico a la adultez, en donde relata su infancia y su transformación hasta la edad adulta. Powell también está presente en Instagram, en donde suele promover la alimentación vegana, el yoga, así como diversos activismos. Andre Combe admitió que la razón por la que participó en el reality fue para promocionar su banda, Raindance. Pero eso fue evidente desde el principio, ya que la mayor parte de su arco trataba sobre el grupo, el cual apareció varias veces en el show. Pero Combe reconoció que MTV no era el lugar ideal para publicitar su banda, debido a que la audiencia le importaba muy poco su música. En una entrevista para Generations of Gotham, se lamentó diciendo, «Fueron puros mocosos los que compraron nuestro disco, y lo desecharon tan pronto salió el próximo artista». Sin embargo, la banda se desintegró y Combe se fue a vivir a Los Ángeles. Allí conformó otro grupo, River Row, en donde ha dejado incorporar nuevas influencias. «Mi amor por la música y el bluegrass provino de mi prejuicio en su contra. Una vez me di cuenta, pude ver lo equivocado que estaba». Cuando Julie Gentry ahora Julie Oliver fue escogida para The Real World, realmente no comprendió lo que ocurría. Confesó en un episodio de Where Are They Now, «Sólo pensaba en que tendría mi renta cubierta mientras estudiaba danza, y que sería mi punto de partida. Tuve la impresión de que serían personas de todo el país que irían a estudiar arte en Nueva York». Reveló también que fue intimidante conocer la trayectoria de sus compañeros en comparación a ella. A medida que la serie se desarrolló, los productores querían que ella fuese el pez fuera del agua, la chica rural en la gran ciudad. «Pero los producers usaban los estereotipos para hacer esto, y ha funcionado para eso». Pero Gentry no guarda rencores, y desde entonces se ha mantenido ocupada como esposa y madre en su estado natal de Alabama, según People. Y cuando lo considere prudente, planea enseñarle The Real World a su hijo. Tal como dijo, creo que se impresionará bastante con su mamá. ¡Mira otro de nuestros videos haciendo clic aquí! Además, tendremos más videos de Nicki Swift en español sobre tus celebridades favoritas muy pronto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.